Pero esa preocupación no va más allá de una, digamos, por algunos días nada más, se exige muchas veces que se haga justicia, pero este tipo de hechos no es aislado. Se viene realizando, o sea, vienen ocurriendo aquí en Pedro Juan Caballero y es lo mismo. La gente demuestra su preocupación, su nerviosismo, incluso de forma airada, ya reclama a las autoridades mayor seguridad, pero pasa algunos días y vuelve nuevamente a la calma y tampoco ocurre mucho con relación a la investigación que puedan realizar los órganos, tanto el Ministerio Público o la Policía Nacional, para esclarecer este tipo de hechos, lamentablemente. Y en medio de todo esto, Gilberto José Carlos Acevedo va por el Recutú. Exactamente, va en busca de su cuarto periodo, teniendo en cuenta que ya fue electo en varias ocasiones, tres en total, pese a que de una u otra manera la elegía.